Hola, soy César y hoy vamos a ver cómo se resuelve el problema de rectángulos. El problema de rectángulos se usó en el segundo día de la Olimpiada Mexicana de Informática 2020 y es bastante interesante en el sentido de que es el primer problema en 25 años de Olimpiada que se usa exactamente igual tanto para Karel como para C, es decir, el problema pareció exactamente el mismo problema en primaria, secundaria y preparatoria. La única diferencia era que la calificación era un poco más relajada en primaria que en secundaria, que en preparatoria. Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que tienes una cuadrícula rectangular, en el caso de primaria siempre era cuadrada y debes de llenarla con bloques rectangulares de acuerdo a las siguientes reglas. Todos los bloques tienen que estar separados, al menos por una casilla de la cuadrícula, incluida la diagonal. Bueno, no dice aquí, pero todos los bloques tenían que estar dentro de la cuadrícula. Y mientras más bloques haya, tu puntuación va a ser mejor. Y también mientras más bloques distintos, tu puntuación va a ser mejor. Dos bloques se consideran distintos si varían ya sea en tamaño o en orientación. Bueno, a ver, una cosa, este era un problema de puntos parciales. A esto me refiero que no era necesario sacar una solución óptima, sino que dependiendo de cuántos bloques pudieras acomodar siguiendo las reglas, tu puntuación variaba. En este caso particular, la fórmula variaba un poco entre primaria, secundaria y preparatoria, pero era el área total que ocupaban los bloques, menos el número de bloques repetidos, y todo eso por el número de tamaños o de bloques distintos que hubiera. Y bueno, algo muy importante en este tipo de problemas, en los puntos, en los problemas de puntos parciales, como este en el que no sabes exactamente cuál es el óptimo, siempre cuando no sepan eso, cuando vean un problema así, en el que no sepan qué es lo mejor, siempre va a ser algo bueno, que prueben las diferentes ideas que se les vayan ocurriendo, de modo que se vayan dando cuenta qué tan cerca del óptimo están. O sea, pueden probar una primera idea, mandarla y decir, ah, pues estoy súper lejos del óptimo, o ya estoy muy cerca, y en base a eso decidir qué clase de optimizaciones son las que requieren. Entonces, bueno, voy a ir construyendo la solución de este problema, en base a ideas que van creciendo progresivamente. La primera idea es decir, pues pongo solo un bloque, es decir, lleno toda la cuadrícula, usando solamente un bloque, para ver qué tan lejos está esta solución trivial del óptimo que se buscaba. Si mandabas esto, que mucha gente lo mandó, al menos como primera prueba, en primaria esta simple solución te daba 20% de los puntos, en secundaria te daba 5.40, y en preparatoria te daba 2.20. Entonces, bueno, era como un punto de salida. La siguiente pregunta que se tenían que hacer, después de haber probado el enviar un bloque completo, es, ¿cuándo hace sentido dividir un bloque? Dado que estamos buscando acomodar la mayor cantidad de bloques, si pensamos que llenamos toda el área, pero nos dicen que mientras más área ocupemos, más puntos vamos a sacar, ¿cuándo hace sentido dividir? ¿Por qué hace o no hace sentido dividir? Según la fórmula, vamos a regresarla, según la fórmula, el número de tamaños distintos, multiplica el resultado al que llegamos, pero también el área total de los bloques, es algo de lo que se multiplica. Entonces, si yo tengo un cuadrado o un rectángulo lleno completo, y quiero dividirlo en dos, vamos a pensar que voy a dividir este en dos, si lo quiero dividir en dos, voy a tener que quitarle una cantidad de bloques, vamos a pensar esto, o sea, si quito estos de aquí, me va a quedar dividido en dos bloques, uno de dos por seis, y uno de tres por seis, de modo que ahora tengo más bloques, sin embargo, el área que ocupan, porque tengo que dejar una casilla de espacio entre los dos, es menor, entonces la pregunta es, ¿cuándo hace sentido dividir? Y ahí para saber eso, convenía hacer un poquito de álgebra, como esta que pongo aquí, en que defino las variables t, va a ser el área total de los bloques, R va a ser el número de bloques que se tienen, y X las casillas que tengo que eliminar para hacer una división, entonces a mí me conviene dividir cuando, el área total que ocupo menos las casillas que voy a eliminar, por el número total, el número actual que tengo de bloques más uno, es decir, voy a tener un bloque más, que es el R más uno, pero el área que voy a tener es el área que tenía menos los que tuve que quitar, si eso es mayor que el área antes de quitar por los rectángulos antes de dividir, quiere decir que estoy bien, entonces bueno, si desarrollan esta desigualdad, les queda que es TR más T, menos XR menos X, los dos TRs pueden restarse y eliminarse, el X se factoriza y te queda T menos X por R más uno, se suma X por R más uno de ambos lados, y queda que T debe ser mayor que X por R más uno, y finalmente como sé que R más uno siempre es positivo, porque el número de bloques que tengo son positivos, entonces puedo dividir, y me queda que si T, el área total entre el número de bloques al que voy a llegar, es mayor que lo que quité, entonces me conviene dividir, esto si quieren háganlo en un papel para que, para que lo puedan seguir, y eso lo que quiere decir es que si yo voy, tengo un rectángulo y voy a dividir en dos, o sea tengo un rectángulo R es igual a uno, y voy a dividir en R más uno, o sea dos, entonces quiere decir que debo eliminar menos de la mitad de los zumbados, bueno de los espacios, si tengo dos y ahora voy a hacer una división para llegar a tres, debo de eliminar menos de un tercio, si tengo tres y voy a llegar a cuatro, debo de eliminar menos de un cuarto, etcétera, ojo, esto, esta formulita, está asumiendo que no se repiten rectángulos, porque acuérdense, en la fórmula elimino los rectángulos repetidos, pero, en todas las ideas que voy a presentar, asumo que no vamos a tener rectángulos repetidos, porque bueno, eso es algo malo, este, entonces, como yo no quiero repetir, la siguiente pregunta es, ok, ya vi como, cuando me conviene dividir, ahora, ¿cómo es que puedo no repetir? y, una forma muy sencilla de no repetir, es ir construyendo rectángulos, cuyos tamaños vayan aumentando de uno en uno, es decir, la más fácil es, hago primero un bloque que sea, de uno, por, x, una altura, y luego digo, ah, como ya tengo el de uno por x, ahora hago el de dos por x, luego hago el de tres por x, luego hago el de cuatro por x, ok, eso ya me asegura que no voy a repetir, porque pues es de uno, de dos, de tres, ¿esto cumple con el requerimiento de, cuando podía dividir? sí, sí cumple, a lo mejor necesitan, hacer esto en un papel, ahorita, si no, en la siguiente lámina, es un poco más claro, pero, vamos a pensar, que tienen, voy a tomar este, o sea, tienen un solo bloque, imagínense, que tenían un solo bloque, que era estos cuatro, estas cuatro columnas, imagínense, que esto estaba lleno, estas casillas de aquí, entonces, tengo uno, y lo voy a dividir en dos, como, yo quiero que sean, bloques distintos, quiere decir, que uno tiene que tener tamaño uno, y el otro tiene que tener tamaño, al menos dos, eso quiere decir, que el ancho mínimo, que esto podía tener, para tener uno, un espacio, y dos, era cuatro, y de esos cuatro, yo voy a quitar uno, la columna, esta columna, la número dos, para poder, para poder hacer, la división, quite esto, eso quiere decir, que los, espacios, que yo liberé, o los zumbadores, que eliminé, son un cuarto, de los que tenía, de modo que, yo, acuérdense, si teníamos uno, y voy a pasar a dos, necesitaba eliminar, menos de la mitad, un cuarto, es menos de la mitad, o sea, que eso si se cumple, si fuera el caso, en que tengo, quiero, ya tengo dos, y quiero dividir, a tres, entonces, como voy a ir creciendo, digo, bueno, tengo dos, y quiero, o sea, originalmente, esto es uno, quiero dividirlo, a tres, entonces, necesito que me quede, dos, espacio, y tres, quiere decir, que yo tenía, seis, ajá, y de esos seis, eliminé, una columna, eso quiere decir, que eliminé, un sexto, y la división, me funcionaba, si eliminaba, menos de un tercio, de modo que, si iba a funcionar, y bueno, pueden hacer, la prueba, y van a ver, que dividiendo así, siempre, dividiendo, creando estos bloques, de uno, de dos, de tres, siempre va a convenirles, dividir de acuerdo, a la desigualdad, que hicimos en la diapositiva anterior, eso quiere decir, que pueden sentirse tranquilos, de siempre dividir, porque los que van a eliminar, son menos, de el mínimo, del máximo, perdón, que podían eliminar, entonces, bueno, habiendo visto, estas dos cosas, que realmente, estas dos, dos cosas, eran, las observaciones esenciales, o sea, cuando me conviene, dividir, y, como me, cuál es la forma, sencilla, de no repetir, entonces, pasamos a la idea, número dos, la idea, número dos, era, pues, esta que puse aquí, voy a borrar, rayones, que hice, si se dejan, este, la idea, número dos, es decir, el cuadro, completo, que yo había hecho, pues, voy ahora, a, hacer, uno, de uno, por toda la altura, luego, de dos, por toda la altura, luego, de tres, por toda la altura, luego, de cuatro, hasta los que me cupiera, esta solución, en primaria, daba, 63 puntos, en secundaria, daba, 23 puntos, y en preparatoria, daba, 9 puntos, luego, una idea, tres, sería, pues, voy a utilizar la idea dos, pero en dos dimensiones, si me combino, hacer esa división, en una dimensión, y ya vi, de acuerdo a las desigualdades, que siempre me conviene, eh, dividir, pues, entonces, no solo voy a dividir a lo ancho, voy a dividir a lo ancho, y a lo alto, entonces, podían llenar su cuadrado, y avanzar uno, y borrar, avanzar dos, y borrar, avanzar tres, y borrar, y luego, hacia arriba en las filas, avanzar uno, y borrar, avanzar dos, y borrar, avanzar tres, y borrar, avanzar cuatro, hasta que se acabara el cuadrado, esta solución en primaria, daba cien puntos, en secundaria, daba ochenta y cinco punto cuatro puntos, y en preparatoria, daba ochenta y dos punto tres puntos, entonces, digamos que esta era nuestra primera solución de cien, con esta en primaria, ya era suficiente para sacar los cien puntos, una siguiente idea que crece sobre eso es, si agarran ustedes una hojita, y hacen este experimento, que les acabo de decir, van a ver que, dependiendo de los tamaños del, del área, del rectángulo original, no siempre te cabe en exacto, por ejemplo, en este, me cupo una de una y borro, una de dos y borro, y una de tres, y borro, y si hubiera borrado, pues borraba esta, me salió muy chueco, y la última, me quedaba de uno, que esos ya los tenía, y eran repetidos, y lo mismo pasaba aquí arriba, aquí era, uno, dos, tres, y de nuevo me quedaba, uno de uno, entonces, como los rectángulos repetidos, nos quitan puntos, nos restan, una siguiente idea era decir, ok, el último, la última división, que en este caso sería la de tres, ya no voy a borrarle la columna que siga, sino que la voy a dejar completa hasta el final, tanto en lo horizontal, como en lo vertical, de modo que siempre me asegure, de tener bloques no repetidos, esta solución en secundaria, daba 96.2 puntos, y en preparatoria daba 89.4 puntos, finalmente una idea 5, si se fijan aquí, bueno, ya eliminamos, regresé una diapositiva, ya eliminamos, la, las, este, los repetidos, sin embargo, estamos a lo mejor desperdiciando, este espacio del final, ajá, porque, por ejemplo, este cuadrado de 5 por 5, podemos, podíamos haberlo subdividido, en varias cosas que no existen, entonces, una siguiente idea es decir, ¿cómo puedo no desperdiciar ese espacio? y entonces, una forma de no desperdiciarlo, es decir, vamos a, dividir con la idea original, con la idea número 2, no, perdón, con la idea número 3, este, hasta donde me alcance, que sería esto, y luego, lo que me sobre, voy a crear dos rectángulos más, uno de toda la altura, y una de todo el ancho, bueno, eliminando esta altura, para que me sigan quedando rectángulos, eso, si se fijan, me crea más rectángulos, que haber simplemente continuado estos, si continuábamos estos, o sea, en realidad me creó, dos rectángulos más, hay que tener cuidado, con esta implementación, porque por ejemplo, si, después de hacer la división, si por ejemplo, este, esta área, se hubiera terminado aquí, después de hacer la división, solo me quedaba espacio, para el blanco, y ya no tenía sentido, no completar, porque ya no iba a alcanzar, a hacer otro rectángulo, entonces, bueno, había que tener cuidado, con esa, con esos casos especiales, pero, manejándolos correctamente, esta solución, en secundaria, daba 98.2 puntos, y en preparatoria, daba 90.3 puntos, la siguiente idea, la siguiente idea, sobre esto mismo, que llevamos, es decir, bueno, para qué quiero quedarme, con dos rectángulos grandes, si ya vi, que la idea, es dividir, entonces, mejor, vamos, a seguir dividiendo, esos rectángulos grandes, voy a tratar de dividirlos, por ejemplo, en este caso, del rectángulo, que quedó hasta el extremo derecho, yo voy contando, y digo, bueno, verticalmente, pude hacer, el de alto 1, y, pude hacer, el de alto 2, y pude hacer, el de alto 3, entonces, aquí, en este rectángulo, voy a empezar, con el de alto 4, y luego, con el de alto 5, igual, en el ancho, tuve el de 1, luego el de 2, luego el de 3, aquí voy a empezar, con el de 4, claro, que aquí, vuelvo a hacer, la primera optimización, en que dije, aquí seguiría, un espacio, y luego 5, pero como ya no caben 5, y tiene 3, y 3 ya estaba, y lo voy a repetir, entonces, mejor completo, esta división, si en secundaria, si la hacían, solo de un lado, ya sea en el vertical, o en el horizontal, les daba, 99.2 puntos, dependiendo, si querían horizontal, o vertical, podía variar un poco, si hacían la división, en ambos lados, o sea, dividían la parte superior, y la inferior, esa solución, les daba 100 puntos, en secundaria, en preparatoria, esa solución, daba 98.1 puntos, finalmente, una idea 7, es, hacerlo, una división recursiva, que me refiero, con esta división recursiva, voy a regresar, diapositiva, la división recursiva, me refiero, a que, haces una función, que sea capaz, que sea capaz, de dividirte un área, cualquiera, y entonces, haces esta primera área, con la idea, número 3, que dijimos, y los espacios, que te sobren, o sea, en este caso, estos dos, el horizontal, y el, digo, el de hasta arriba, y el de hasta la derecha, los, este, divide, recursivamente, o sea, vuelves a mandar, llamar a una función, que le diga, otra vez, vuélvemelo a dividir, como si esta fuera, mi, mi, área original, porque eso, va a volvernoslas, a dividir, en dos dimensiones, y además, hace, es necesario, a veces, dividir, la parte vertical, a todo, digo, la parte de hasta arriba, a todo lo ancho, y la parte de la derecha, a, a, no todo lo alto, sino hasta, donde termina esto, la, el último que pudiste hacer, o al revés, y buscar, cuál de las dos divisiones, es la que más te conviene, y quedarte al final, con la mejor, y además, realmente, para sacar estos últimos, dos puntos, había que hacer, tomar en cuenta, bastantes casos especiales, o sea, tenías que ver, cuando un área, quedaba, el caso especial, en que solo te quedaba, uno de espacios, y la completabas, y entonces, llevar un, alguna estructura de datos, que te permitiera saber, todos los rectángulos, que ya habías usado, para que si, tus nuevas divisiones, querían ocupar, un rectángulo, que ya se había usado, entonces, saltártelo, y pasar al inmediatamente, superior, en la dimensión, que estuvieras dividiendo, etcétera, era una solución, que requería, algo de cuidado, pero finalmente, vuelve a ser, hacer, esta idea, que fue la idea 3, la de dividir, en dos dimensiones, usando, creciendo, de uno en uno, pero, hacerlo recursivamente, en las diferentes áreas, que nos van quedando, de dividir, de dividir, y esta era la solución, que en preparatoria, daba 100 puntos, gracias, espero que te haya servido, la explicación, era... ... ... ...